¿Para quién? ¿Para quién es César? ¿Para quién? ¿Y para qué? Soledad con amor ¿Y por qué? ¿Y por qué? Soledad con amor Es mi tormento En mi tormento En mi tormento La gloria para ti, Padre La gloria para ti, Padre Esos ojos Que tantas veces por mi llorar Si yo pudiera besar a sus pies Si yo pudiera besar a sus manos Yo lo haría en un momento No, ni si tu nartón me llenaría a besante y sin tu costado No Ay, no le pegué Ay, no le pegué Que siempre quito Ay, no le pegué 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 Si me mi sabe mi vida Si me mi sabe mi alma veréis mi sangre que está cayendo hasta el suelo Veréis mi rostro sangrando Sangre que se resbala hasta el suelo Que va gritando el aire Que 되en que no se no no se no se no se no se no ¡Dáblanos el Señor y la paz del Señor esté contigo en el nombre de Jesús!